Liza para Ford ¿Cómo dice? Mi corazón se cerró Ya no hay amor Y me fallaste a mí ¿Cómo dice? Mi corazón se cerró Ya no hay amor Y me fallaste a mí ¡Ay, argona! Mi corazón se cerró Ya no hay amor Y me fallaste a mí ¡Se acabó! ¡Ay, ya, pa' que tu oportunidad sea Y va muriéndole todo el trombo Solo hay semisal Y al huevo apagó Y no moriré ¡Y qué! ¡No me moriré! ¡Ay, reversa! ¡Ay, da la vuelta! ¡Ay, da la vuelta! ¡Bóscale a un ángel! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Sé que yo la encontraré! ¡Y dónde están las mujeres con la mano arriba! ¡Con la manito arriba, argona! ¡Con la manito arriba! ¡Ay, argona! Mi corazón se cerró Ya no hay amor Ya no hay amor Me fallaste a mí Me fallaste a mí ¡Se acabó! ¡Ay, se acabó! ¡Ay, mi corazón se cerró! ¡Ay, mi corazón se cerró! ¡Por tu partida! ¡Ay, mató! ¡Ay, mató! ¡Cómiense conmigo ahí! ¡Ay! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Bóscale a una que me comprenda! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, no hay reversa! ¡Ay, no hay reversa! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Bóscale a una que! ¡Ay, ay! ¿Cómo dice? Mi ganadón se cerró, ya no hay amor, me fallaste a mí, se acabó. Mi ganadón se cerró, ya no hay amor, me fallaste a mí, se acabó. Yo me voy a pelucar, no sé si ustedes, argona, champa y rúho, arrinco la mano arriba, arrinco la mano arriba, arrinco, 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 arrinco. Ya no hay amor, me fallaste a mí, se acabó. Mi ganadón se cerró, ya no hay amor, me fallaste a mí, se acabó. Se acabó Estoy buscando otro amor que cuidar Que un día que estoy por ti El tiempo que perdí no va a recuperar Pero te voy a ser feliz Estoy buscando otro amor que cuidar Que un día que estoy por ti Te voy a ser feliz Pero... Ay mi corazón se cerró Ya no hay amor Y me vaya a vivir Se acabó Se acabó ¿Cuántos han sufrido por amor aquí?